Desde su salida al mercado en el año 2017, el Nintendo Switch revolucionó gran parte de la industria con todo el concepto alrededor de este hardware de la compañía nipona. Uno de sus más grandes puntos a evaluar son los controles, y de esto hablaremos en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Nintendo y videos como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión hablaremos de los puntos más importantes y que debes tomar en cuenta si tú eres un jugador nuevo de Nintendo Switch que busca la mejor manera de disfrutar de sus juegos. Con esta consola de Nintendo aparecieron por primera vez los Joy-Con, una versión actualizada y mejor ejecutada de lo que en su momento conocimos como los Wiimotes, y que a pesar de ser tan ligeros y fáciles de usar, realmente no son para muchos la mejor opción para jugar. Es por eso que en este nuevo video nos enfocaremos en evaluar los Joy-Con por separado, en el Joy-Con Grip y el Pro Controller para explicarte los mejores puntos de cada uno de ellos, y que así puedas elegir el mando que mejor se ajuste a tus necesidades. Es importante pensar en la comodidad, la versatilidad, durabilidad y demás aspectos importantes antes de decidir. Ahora sí, no se diga más, y comencemos. Abriré esta lista con un punto importante y a favor de los Joy-Con, los mandos más nuevos presentados por Nintendo para su actual consola. Y es que debemos admitir que son un progreso importante para el tema de la portabilidad en la generación. Los Joy-Con funcionan en diferentes entornos, por ejemplo, son perfectos para el juego portátil conectados al Switch, también pueden ser usados en modo Tabletop y hasta ofrecer modo multijugador local. Son intercambiables e incluso hay versiones con configuraciones distintas de los botones para atender ciertos juegos y necesidades. Además de eso, presentaron una tecnología nueva, conocida como HD Rumble, para explotar al máximo la función de la vibración de acuerdo a la situación de los juegos en los que estemos participando para así ofrecer una experiencia más realista. Sin embargo, sufren en el tema de la comodidad al jugar por separado, y de ello hablaremos en el siguiente punto. Tal y como mencioné antes en este video, uno de los aspectos más claros que debemos tomar en cuenta con todos estos mandos que ofrece Nintendo para disfrutar de los juegos de Switch es la comodidad, y ese debe ser uno de los puntos de partida para tu elección de control. Si bien los Joy-Con son increíbles por su versatilidad, su facilidad de uso, el HD Rumble y lo bien que pueden funcionar en ambientes exteriores, debemos aceptar que su punto débil es la comodidad, sobre todo en modo Tabletop o con el Switch en el Dock, ya que son pequeños para usar con una sola mano en multiplayer locales, y peor aún, la configuración que ofrece un Joy-Con Grip está muy lejos de cumplir con el estándar de comodidad. Recuerda que los botones en un par de Joy-Con no están posicionados a distancias similares, así que es indudablemente notable si no estás jugando en modo portátil. En esta categoría, el ganador indiscutible es el Pro Controller, ya que cumple con todos estos aspectos y con creces, superando al reconocido Control Pro del Wii U, ya que este nuevo mando es similar a la configuración y diseño del mando de un Xbox 360, uno que ha sido insuperable. Siguiendo con nuestra lista, el siguiente aspecto que debemos tomar en cuenta es la durabilidad, ya que esto puede ser un punto destacable para jugadores exigentes o usuarios un poco rudos con su hardware. Y puedo adelantarte que en este aspecto los Joy-Con salen perdiendo con creces, ya que si bien son ligeros y versátiles, sufrieron muchos sacrificios en su construcción para cumplir con estos aspectos en un Switch, y bastarán algunas pocas caídas para empezar a sufrir estragos al utilizarlos. Por otro lado, el Pro Controller es sin duda la opción más resistente para este tipo de tragedias, por lo que te recomendamos tenerlo en cuenta si jugarás en un entorno poco controlado o con usuarios pequeños que puedan dejarlo caer o colocarlo mal en algún momento y puedas sufrir todo tipo de golpes. Pon especial atención a este aspecto, porque te ayudará mucho a extender la vida de tu hardware para jugar por más tiempo. El siguiente aspecto a considerar está en el diseño y la cantidad de accesorios que pueden complementar tu hardware para ofrecer distintas opciones a los jugadores. Hay mucho plástico que puede cambiar el estilo para cada usuario, así que no está de más mencionarlos en este video. Sin duda, los campeones son los Joy-Con, que se mantienen como la mejor opción para crear diferentes configuraciones. En este punto existen nuevos colores para combinar con tu consola, incluso hay algunos mods para hacerlos transparentes. También existen versiones licenciadas por Hori con un D-pad que será perfecto en juegos de plataformas. Hay grips un tanto polémicos, pero que pueden ayudar a algunos jugadores pequeños. Hay mucho de dónde elegir y eso le da bastante ventaja. Sin embargo, esto no sucede con el Pro Controller, por lo que tendrás que ajustarte a lo que te dicte el mando en las tiendas. Y finalmente está el tema de los costos, y este es probablemente el aspecto que más debe preocuparte, es decir, el que más consideración necesita, ya que a partir de este sabrás qué camino elegir, sobre todo por el tema de ajustarte al presupuesto que tengas disponible. En teoría, un par de Joy-Con nuevos no debería superar los 65 dólares. Sin embargo, en las últimas semanas hemos notado un incremento en sus precios debido a la escasez de muchos de los modelos en tiendas, algo que han aprovechado los revendedores y explotado con precios absurdos en tiendas en línea. Un Pro Controller también es variable, pero más accesible y seguro, ya que se mantiene entre los 56 y los 65 dólares, así que en este aspecto será meramente tu decisión. Piensa en qué juegas más, cómo disfrutas de estos títulos y qué tan necesario es para ti renovar tu setup. Así podrás hacer una compra realmente informada. Y tú, ¿con qué mando prefieres jugar en tu Nintendo Switch? Después de ver esta lista completa, ¿ya sabes qué control es el que más te ajusta a tu estilo de juego? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido de Nintendo y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián, y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal!